hola gente aquí manuel el malo en borderlas 3 hoy vamos a ver la escopeta legendaria llamada mi edifista atención a este arma vale porque será siempre una escopeta la cual lance por cuatro perdigones aunque esto puede cambiar vale hay una versión de hasta ocho perdigones pero que hace el mismo efecto que la de cuatro no sé si es un glitch o está mal planteada pero bueno dentro de lo que se cabe una buena precisión para una escopeta un manejo también bastante bueno tiempo de recarga normalito tirando a lento y cadencia de fuego normalita tirando a lenta tamaño del cargador de 14 balitas su mensaje dice no puedo controlar el miedo de nadie salvo el mío y ahí el porqué del nombre del arma vale bueno tenemos que tener en cuenta que siempre saldrá con unas configuraciones que pueden gustar más o menos pero que atención siempre tendrá un radio de daño de dispersión de un tanto por ciento a mí me ha salido un más 100 vale y siempre consumirá dos balas por disparo a la hora de salir vale en lo referente a efectos consagrados vale siempre serán en relación a el miedo y otra cosa es que nos guste más o menos bueno decir de este arma que es una escopeta la cual podemos ganar en el evento de halloween por drop completamente aleatorio a la hora de tener efectos elementales tiene todos los efectos elementales menos el explosivo es buena o es mala bueno hay que saber usarla valen ustedes han jugado alguna vez con la escopeta legendaria llamada red line pues ustedes imagínense que es una red line lo que pasa que es un poco más nerfeada con menos un poquillo menos de cargador vale y sobre todo con menos cadencia de disparo y punto ustedes aplican un efecto elemental en concreto a mí me ha salido con daño criogénico que es el más acertado en mi opinión para este arma vale los enemigos se quedan crío congelados y después les voy plantando los proyectiles en la cabeza cuando los proyectiles de impacto de este arma te impacta valen te hacen daño pero se quedan clavados y después explotan y pueden afectar a otros enemigos vale y también volverán a hacer daño al mismo enemigo al que le han impactado con lo cual lo dicho hay que saber jugar con ella su efecto especial es que con mientras más miedo tengamos vale más más colmillos más proyectiles soltará en la escopeta en cuestión es buena buena lo dicho hay que saber usarla vale normalmente de media a corta distancia ustedes calculen y si la tienen crío congeladora y yo congeladora hagan como yo vale crío congelan un enemigo le plantan después los siguientes disparos en la cabeza y lanzan una serie de honda o una serie de ráfaga tres o cuatro más y lo dicho cuando exploten esas ráfagas vale harán daño a los enemigos quien le puede sacar más provecho dependiendo de los efectos elementales pues bueno ya saben cómo va el tema que se llamará out también fein quien menos provecho le puede sacar en mi modesta opinión es flag pero eso sí si tenemos muy buena puntería y acertamos en la cabeza con esta escopeta la verdad es que para flag también se le puede sacar bastante bastante provecho así que nada esta escopeta estará siempre disponibles a los eventos de halloween si se podrá conseguir de otra manera de aquí en adelante cuando acabe halloween eso yo no lo sé o si se le asignará en el futuro un alguien un enemigo la cual la pueda dar por droga así que ahí dejó la incógnita ahora nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete lo dicho una red line pero en pequeñito y un poco más nerfeada